... Hay un tema que es el de la amistad entre una chica heterosexual y un chico heterosexual. Yo y muchas más personas se están dando cuenta de que no existe. Estoy de acuerdo. Gracias. Estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque aunque tú consideres amigo a esa persona, esa persona puede sentir una atracción hacia ti. Y si una de las dos personas, con tal de que solo una de las dos personas sienta un mínimo de atracción por la otra, eso amiga no es amistad. Eso amigo no es amistad. O sea, que deja ya de engañarte, por favor. Entiende esta parte porque es bastante importante, ¿ok? Sí. A ver, yo suscribo. Yo suscribo, yo suscribo. Sinceramente pienso que la amistad entre el hombre y la mujer es complicada. Es muy complicada. No se puede. A no ser que no haya atracción. Ahí sí. A ver, si no hay atracción sexual, sí, pero... Si no hay atracción, sí. Y les digo, no quiero nada contigo, pero si te me metes en la cama van a saltar chispas. Totalmente. Vale, un segundo. Alba Sen. Vamos a leer lo que dice y lo comentamos. Se enamoran del dinero, el de ahora, o del que podrían tener. Se enamoran de un hombre con talento en algo. El hombre se enamora a base a gustos. ¿Eh? Bueno, gracias, Alba. Alba, aprende a escribir, mi amor. Una mierda. Perfecto. No lo he entendido. Es que no... No se entiende. Dicen que las chavalas somos unas interesadas y que solo nos interesa el dinero y que no es... Amalia, puedo matizar eso. Yo creo que las mujeres sois interesadas, pero no creo que el hombre no sea interesado. Creo que ambos tenemos intereses distintos, pero ambos somos completamente interesados. Mientras yo me intereso por tu físico, los hombres somos muy visuales, nuestro enamoramiento es muy visual, también las mujeres es mucho más emocional. Por eso, un mentiroso feo, pero que sabe endulzarte el oído, te puede llegar a enamorar perdidamente. Y os ha pasado. Y hay una frase que quiero decir, que es la siguiente. El hombre miente porque la mujer se enamora de lo que oye. La mujer se maquilla porque el hombre se enamora de lo que ve. ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡No es bonito! ¡Mada en el corazón! La verdad es que el hombre miente es el de los maridos. Una cosa, a ver, segundo, chicas, por favor. Sí, ¿tenéis algo que decir respecto al tema que dije de la amistad entre un hombre heterosexual y una mujer heterosexual? Yo sí sigo creyendo en la amistad. Empieza tú. A ver. Yo tengo muchos amigos hombres, en verdad que alguno, alguno, sí que me ha dicho que quiere follar. Es verdad. Ah, vale, vale. Es verdad. Entonces no es un amigo, está esperando el momento de no serlo. Siguiente. No es una que va a tener una mujer. No, yo creo que no. Que no, para nada. Todo mi grupo son chicos, somos solo dos chicas en el grupo. Y ellos no tienen sentimientos hacia ti. Sexuales, sexuales. Sexuales, sexuales. Saray. No, no sé si estarán en el chat, pero... Pregúntale, Saray, cuando salgas de aquí. Pregúntale. ¿Tú tienes amigos? Mira, Saray, yo le... Un segundo, dejando hablar. Yo le diría... No, no tengo. Brother. Jack es tu amigo, brother. Te voy a hacer una pregunta. Yo me meto desnuda en tu cama a las dos de la mañana y me vas a decir que me vaya corriendo. Es como mis... O sea, son mis hermanos. O sea, es que yo qué sé. Tus hermanos, como te despides. Mi hermano... Rakata. Totalmente. Hermano Rakata. Jamás. Es que yo creo que... Esa es vuestra mentalidad de hombres. Sí, sí. Es que... A ver, pero yo soy honesto. Si es atractiva la chica, por supuesto. Sevi, te amo. Se lo digo siempre. Vale. Tengo amigas. Aquí, ¿eh? Sophie, también te amo. Pero, joder, es inevitable. Es una putada. Para mí es una putada porque yo... Esto es así. Que me gusta llevarme bien con todo el mundo y me gusta hacer amigo. ¿Por qué no puedo hacerme amigo de un tío porque quiera tal? Es que poner límites. Claro, no, no. Pues no mola, tío. Para ti no es amigo. No, no. Yo quiero ser amigo igual que hacer una amiga. Igual, sin que esa persona se confunda. Yo... A ver, yo... Es que... Es que... Habla, Janice. Habla, Janice. Yo... Mi experiencia... Entre tres años que tengo, os lo juro, chicos. No he conocido todavía a un colega mío. No he tenido un amigo que no me hubiera querido follar. Jamás. Jamás de los jamases. Hermanitos, primitos... Que no, que no. Y mira que no soy aquí nada, ¿vale? Te estoy dando la razón, ¿no? Te estoy dando la razón. A muerte, hermano. A muerte. No hay un tío amigo que no puedes tener. Porque todos te quieren follar. Es la mayor farsa del mundo. Creer que es tu amigo. No, es tu amigo, sí. Pero te quieren follar. Pero tú te quieres follar. Bueno, a ver, yo eso... No, yo no tengo amigas por ese motivo. Yo tengo mi pareja y estoy muy serio con eso. Yo no necesito tener amigas femeninas. Y mucho menos amigas atractivas. ¿De qué? ¿Para qué? A ver, una... Es que aquí voy a hacer un pequeño inciso. Es decir, la típica amiga súper guapa que tiene tu novio. No te va a acabar generando celos. Sé honesta. Sí, depende. Sé honesta. Depende. Sí, que te diga, vaya gordi, mi amor... Eso no, no, no. Ah, pero escuchad. A mí mis amigas me dicen, mi amor, gordi y tal. Yo entiendo... Un segundo, dejad de hablar. Chicas, acordaros, por favor, de los turnos de palabra. Es muy importante que entendáis que yo puedo tener una amistad... Amistad. Bueno, una relación profunda con una mujer. Pero, pero, si no eres tú el que tienes la atracción hacia ella, es ella hacia ti. Inevitablemente. Uno de los dos siempre va a sentir, es que tal, es que cual. Siempre, siempre. Lo veo muy complicado. En mi opinión... Perdón. Tú. No, si quieres tú. Me da igual, te partiros la palabra ahí. En mi opinión, los celos de la mujer siempre, nunca van a... No siempre van hacia el hombre. Van hacia la tía. Y eso es una cosa muy curiosa. Porque las tías sabemos cómo son las tías y sabemos que hay tías muy guarras. Entonces, le ponemos el ojo a ella y no... Somos malas las mujeres unas con otras y eso es lo que hay que cambiar. Claro. ¿Qué opináis de esta frase? El peor enemigo de una mujer es otra mujer. Totalmente de acuerdo. Eso lo va a cambiar. Totalmente de acuerdo con la frase. Es verdad. Es verdad. Es que hay que cambiarlo. ¿Cómo vais a cambiar la naturaleza humana? Somos malas. Por ejemplo, yo cada vez que me hablo a un tío con novia, se lo digo a su novia. Bien, bien. Me parece fe. Digo, yo, a mí ya me han puesto los cuernos, yo no quiero que otra chavala pase por lo mismo que he pasado yo. Se lo digo y punto. Vale, me parece muy bien. Me parece de una buena manera. Pero ese pensamiento lo tenéis los tíos. O sea, el mismo pensamiento que tiene él es en general con los tíos. No es que si un tío es tu amigo te quiere follar. No, no. O sea, yo como mujer no he tenido ese pensamiento. O sea, de todos mis amigos no pienso eso. ¿Que a alguno le pueda atraer? Sí. Pero no es que, o sea, no podemos generalizar en ese sentido. Claro que tenemos que tener amigos, amigas, amigues y lo que sea. Amigues. Amigues. Es que ahora se lleva lo de amigues. Cuando no sabes cuál es la condición sexual que tienes, son amigues. Por favor, por favor, por favor, ese tipo de vocabulario no lo tolero en este podcast. Y de nuevo podcast, voy a cortar aquí. Aquí no se usa lenguaje inclusivo. Lo siento muchísimo, pero no. Corta, corta. Amigues, dice. Esto está a punto de ser la primera expulsada del podcast. Ya sé que no, hombre, que broma. Es broma, es broma, Alba, es broma. Es completamente broma porque sé que lo has dicho... Te he entendido, te he entendido. Pero sí, yo no estoy muy a favor del lenguaje inclusivo ese. Voy a hacer la reflexión final de lo que dije de la amistad entre un hombre y una mujer heterosexuales. Si alguna de vosotras o alguien en el chat o alguien que está viendo este vídeo tiene alguna duda de lo que estoy diciendo, es muy sencillo, ¿vale? Si tú quieres rebatir lo que estoy diciendo y lo pones en duda, lo único que tienes que hacer es coger a tu amigo y decirle un día, llamarle y decirle... Los golpes. Llamarle y decirle, hey, ¿te gustaría hacer un Netflix en chill conmigo? O, hey, ¿te gustaría tomar una copa conmigo en mi casa? Pero ya sabes, tú y yo a solas y ya está. Y vas a ver que quieres ser más que un amigo. Lo puedes comprobar. Ya está, es muy sencillo. Es la naturaleza humana. Es comprobable. El hombre y la mujer se atraen. No hay discusión con esto. Somos humanos. A ver, aquí está un segundo, superchat. Un segundo, superchat de Alvance. Una mujer sí que puede ser amiga genuina. El hombre, no. Nos enamoramos incluso de la amiga que no nos gustaba por conveniencia, por los gustos en común, etc. Es decir, vosotras sí podéis tener, desarrollar una amistad, decir, ay, como lo quiero, tal, pero nada sexual. Pero él, en el fondo, no va a dejar de ser una especie de buitre que está revoloteando alrededor tuyo, esperando a ver su oportunidad para lanzarse en picado. Facts. Tuve un amigo, un amigo de dos años y pico, que le conocí en un momento muy malo, y justo cuando lo dejé con mi novio, dije, estoy fatal, no sé qué. Amigo, me invitó a la cama. Claro. Me invitó a la puta cama. El cabrón de mierda. Gracias por darnos la razón. O sea, bueno, cabrón de mierda o mal jugador del juego. Fatal jugador. Mal jugador, mal jugador. Pero vamos a ver, o sea, es que por eso este podcast es tan necesario. Cuando un novio le dice a su amiga, a su novia, tus amigos, no son tus amigos, las chicas, no, claro que son mis amigos, eres mazo de tóxico y mazo de celoso. Poned a prueba a vuestros amigos cuando salgáis de aquí y decirles, oye, quiero echar un polvo. A ver qué te dice, a ver qué te dice. Seguro que te va a decir, pero qué dices, Aray, si eres mi hermana. ¡Racata! Ya te digo yo. ¡Racata! Por experiencia hay algunos que si te lo dicen, hay algunos que no te lo dicen, pero es que depende de la persona, tío. Mientras te lo digan y te respeten, oye. Claro. Si no puedes decir, puedes atraer a tu amigo, pero que te respeten. Eso te invitó a su cama, no te metió ahí, no te cogió una mochila y te metió ahí. No, pero me consoló en momentos muy malos y luego se ha aprovechado de cuando así. A ver, una pregunta, cuando un hombre queda con una mujer, ¿tú crees que es para hablar de tu ex, de lo mal que estás, para hablar del horóscopo, para hablar de tal? El tío en su mente está pensando, a ver cómo ideo el plan, a ver cómo ideo el plan más rápido hacia tus piernas. Es durísimo, pero es así. Es que ya habíamos hablado del tema. Nuestra, nuestra, pero es que estoy haciendo. Es que ya habíamos hablado de que no íbamos a follar porque él estaba con otra chavala y que no quería nada y que solo amigo así, me lo creí como una estúpida así. La vista, qué bonita la vista. No, pero ahí lo que tienes que hacer en ese momento es dejarle las cosas claras, en plan, cariño, yo soy tu amiga y te quiero mucho, si me quieres como amiga, bien, pero no vamos a follar en la vida. Y se acabó, si te gusta bien y si no, fuera. Pero eso no es ser amigos, porque él sigue teniendo una intención sexual. Pero una cosa es lo que tú quieras y otra cosa es lo que pase. A lo mejor es tener un amigo aunque te quiera follar, de verdad, que los tengo, ¿eh? Los tengo y son amigos y me han ayudado muchísimo y no hemos hecho nada de eso. Pero eso no es ser amigo por parte de él. ¿Qué es él entonces, Antonio? No sé. Claro, tampoco lo entiendo. Eso es un amigo que te quiere follar y eso te es amizad. A ver, ella está exponiendo una realidad de que tiene amigos que realmente no quieren, pero tú has dado la razón. No, no, a ver, le doy la razón y pero en lo que acaba de decir se la quito. Si son amigos, aunque te quieran follar, ¿vale? Te pueden, no tienes, si tú le dices, o sea, un amigo mío, ¿vale? Eso es, un amigo mío. Me pasa esto, he tenido un problema, no sé qué, le llamo gordi, ayúdame y tal, no sé qué. Yo sé que me quiere follar, obviamente, ¿vale? Lo sé. Es que es amistad. Que si es amistad, cariño, porque ha estado ahí en los momentos que yo he necesitado y me ha dicho, va, podemos follar. Y le ha dicho, no, y lo ha respetado y me ha respetado como mujer. Y ha seguido siendo amigo. Y ha seguido siendo amigo. Eso es una relación muy respetuosa de dos personas, pero no es amistad para mí. No, pero no tiene por qué ser amistad si yo le puedo. A ver, es verdad, este tema está llegando a un punto tal. No, no se ha llegado a ninguno. Yo creo, a ver, señores, yo creo que es posible, pero es extremadamente rara y excepcional. Pero hablando en términos generales, estoy completamente con Antonio y contigo también. Porque estoy de acuerdo. Hay pequeños casos que se puede dar, pero considero que por parte, sobre todo del hombre, siempre va a haber algo ahí. Siempre. Sí lo creo al 100%. Ojo. Pero esto es una opinión, no es un hecho. Hay personas que tienen amigos o tal. Por supuesto. Pero estoy convencido de lo que digo, que el 99% de esos hombres que tienes a tu alrededor solo quieren una cosa. Tengo más amigos que amigas, ¿eh? Yo también. Yo también. Yo también.